Hola, ¿cómo estás? Soy Jennifer Cueva, canalizadora angelical y el día de hoy este video es para toda la comunidad que se acerca a Cristal Luz el día de hoy. Y mi intención hoy día es hacer un testimonio de mi experiencia con Cristal. Tuve la oportunidad de realizar una iniciación con Cristal Luz donde puedo rescatar muchísimo lo que fue realmente conectarse con la Madre Tierra, cómo aprendí y lo que sentí ante la docencia y en la experiencia de la energía de Cristal. Y hoy día fue importante para mí hacer este video porque también tuve la oportunidad de experimentar una transmutación kármica con ella. Y quisiera que esto llegara a muchas personas porque es una experiencia distinta, es vivir literalmente la belleza de tu alma, la percepción es distinta ahora para mí, el entendimiento de mi energía es diferente, es más completa. Tanto ahora hablando contigo como cuando me echo a dormir y ya mis sueños son distintos y mi percepción de la vida es distinta. Ahora estamos juntos en un camino de aprender a nutrirnos de la luz y espero que acompañes a Cristal en este proceso. Y quisiera que esto llegara a mucho más personas porque es importante que tengamos la oportunidad de sentir por completo la experiencia que nos da Cristal en el entendimiento y la experiencia de sentir como tu alma se purifica y se nutre. Entonces quería dejar este pequeño testimonio para ustedes, animarlos a que tengan la experiencia de conocer a Cristal, de vivir una experiencia de esta manera en conexión con ella vía online. Te mando un abrazo y espero encontrarte pronto en este círculo de amor con Cristal.